¡Hola! Esta ocasión te mostraré cómo podrás realizar de una manera bastante fácil y reciclando este lino y fantástico centro de mesa en forma de flor. Te invito a ver este increíble tutorial y también te invito a suscribirte y seguirme por mis redes sociales, las cuales encontrarás en la descripción del video. Los materiales a utilizar son botes de plástico, lápiz o pluma, una hoja de cuadrícula, regla, tijeras, cúter, hilo, aguja, fieltro blanco, pegamento de contacto y artículos decorativos. ¡Comencemos! Con la hoja cuadriculada, pluma y regla, haremos lo siguiente. Marcaremos en forma de T con las siguientes medidas. Una de 5 centímetros de ancho por 13 centímetros de largo, otra de 4 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo y por último, una de 4 centímetros de ancho por 8 centímetros de largo. Ya hechas, volveremos a marcar uniendo esta vez con una curva, así como ves aquí. Doblaremos por la línea marcada y cortaremos cada una de las plantillas. Ahora cortaremos la o las botellas. Con cúter retiraremos esta parte y con tijeras cortaremos cada lado para facilitar al realizar los pétalos. Cortadas las botellas, con las plantillas que realizamos, sacaremos los pétalos. De cada tamaño realizaremos 5 y a cada uno le doblaremos un poco a la orilla, así como ves aquí. Así es como deberán quedar los pétalos, además de también un círculo de aproximadamente 10 centímetros de diámetro. Es momento de armar la flor. Comenzando por los pétalos más grandes, de afuera hacia adentro los iremos colocando con hilo y aguja. Si tienes problema para mantener el pétalo mientras lo colocas, utiliza un poco de cinta adhesiva o doble cara. Como verás, yo no utilicé pegamento, ya que ninguno de los 4 coros que contaba me sirvió adecuadamente, por eso decidí colocarlos de esta manera. Ya armada la flor, colocaré en la base y en el centro de esta un par de círculos de fietro blanco con pegamento de contacto. El material es opcional. Yo hice esto para cubrir y tener un mejor acabado. Por último, colocaré estas cuentas doradas de unas mariposas y este vasito con una velita. ¡Listo! ¿Qué te parece el resultado? Espero que este fantástico tutorial de reciclaje haya resultado de tu agrado. Si te gustó, no olvides dar like, comentar qué opinas al respecto, suscribirte y seguirme por mis redes sociales para estar al pendiente de más.